Jueves 25 de enero A solo 16 kilómetros de la casa donde nos alojábamos Y dirigiéndonos hacia el sur por la ruta SC406 Luego de salir de la ciudad y pasando por la playa Mozambique Llegaríamos hasta la playa de Barra de la Oa Tomando la primera entrada que encontraríamos hacia la izquierda Y atravesando la selva por unos metros Y que luego desemboca a la bajada al área Jueves 25 de enero, último día de playa nuestro Mañana emprendemos el regreso Estamos en Barra de la Oa Queda al centro de la isla de Florianópolis Y al este Está hermoso Para allá nosotros entramos en la primera Venimos del norte En la primera entrada que nos saca a la playa Eso sería el centro de Barra de la Oa Por eso están tanta gente Y allá hay un farito Por ahí a la tarde después vamos a recorrer En lo que es el agua Está picadito también Está un poco nuboso Pero de vez en cuando sale el sol Así que está bárbaro Y como siempre la temperatura está ideal El agua está templada Y acá nos instalamos nosotros en el terrible acebo Como siempre Y no podía faltar Pero no Bueno acá seguimos en Barra de la Oa Está espectacular Nos despedimos de Florianópolis Con un día de playa Acá estamos instalados Voy a meter el agua con el loco Marcos Así nos hacemos un farne después Picado hay unos olones por allá atrás Vamos a traer las tablitas más tarde A ver si agarramos unas olitas de estas Está linda Está linda Qué bolones que se forman allá al fondo Algunas Esa ola de allá atrás Muy buena Bueno acá seguimos en esta hermosa playa Barra de la Oa Y con el infaltable De todas las vacaciones Miren lo que está Salud Una que lo vemos disfrutar en primera persona Ha chupado hermoso igual Off the record Qué rico Los chicos disfrutando de la playa A pleno Tenemos el gaseo con wifi Con conectividad Como yo Sin coger Bueno vamos a caminar un poquito Para aquel lado Para el lado del centro sería Porque para aquel lado ya Terminaría la La playa Barra de la Oa Y más allá está Mozambique Bueno acá como ven Estamos en la parte Bien céntrica Acá cerquita Están los faros Y es un quilombo La verdad Ahí estamos Para el que le gusta Nosotros estamos bien lejos Allá En el gasevito rojo Aquel Vamos a ir a comer algo Nos vamos a ir para aquel lado De nuevo Está muy lindo Hay para todos los gustos El que le gusta a la gente Acá incluso Hay vendedores Tienes tragos Ropa El Spiderman Infaltable con los helados Mira allá se ve El mono ambiente nuestro Si se ve Se ve allá Allá A la paz y tranquilidad Allá vamos a comer algo Porque en la parte del centro Esta es un quilombo Ahora me detuve a filmar un poquito Porque se armaron unos olones recién Los chicos que están allá atrás Haciendo surf Parece que no agarraron ninguna Pero De vez en cuando Se armaron una muy grande Acá me vengo a grabar a los chicos Que están agarrando olitas Acá en la orilla Se han agarrado la mano Miren los dos chochos Miren los dos chochos Jajaja Miren los dos chines Miren los dos chines Los chines Miren los chines ¡Se te clavo de punta! ¿Con qué te pegaste con la tabla? Llega la tarde, iríamos hacia el centro para conocer el faro y sus alrededores. Y se arrumó la joda en Barra de la Coba. Mira Patry, acá llegamos a la tortuga que decías vos, acá en Barra de la Coba. Ahora vamos a recorrer para allá, para el faro y después vamos a buscar el sendero. Está lleno de gente todavía en la playa. Este es como el río. ¿Viste que el río es la unión del río y el mar? Algo así. Pero mire cómo entra la corriente que tiene. Sí. Miren. 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 vamos a cruzar ese puentecito que cruza el río ahora vamos a cruzar el río ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hasta? Vamos a buscarla. 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 Es barro curativo. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Todo sirve para todo. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Muy bueno. Vamos a buscarla. 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 Vamos a buscarla.